de acuerdo a la información suministrada por la vicealcaldesa ingeniera teresa feijó jaramillo el licenciado francisco onofre riba de neira desde el martes 13 de agosto con el horario de 7 a 10 horas está dando rehabilitación física gratuita en el local del centro de educación popular especial 15 de abril ubicado en avenida loja la terapia es totalmente gratuita está dirigida a los niños adolescentes y a todas las personas en general especialmente de escasos recursos económicos que puedan acudir los martes miércoles y jueves en los horarios establecidos para los invidentes la rehabilitación será los sábados de 9 a 12 del día la presente administración municipal dirigida por el alcalde jose cueva gonzález ya entregó este servicio en años anteriores y hubo una significativa respuesta de la población tanto del casco urbano como rural y ahora se espera que se beneficie la mayoría de la gente que necesita este servicio